¿Por qué es una buena noticia la aprobación de los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2022? ¿Por qué son unas cuentas expansivas el mayor presupuesto de la historia de la comunidad? Porque su fórmula es la contraria a la del Partido Popular. Porque ponen en el centro a las personas 7 de cada 10 euros son para el estado del bienestar. Porque son un motor para la economía. Porque sirven para seguir avanzando en tener mejores hospitales, centros de salud, colegios, carreteras. Porque son unos presupuestos que atienden las demandas del campo y dan respuesta a los retos de futuro. Porque 2022 es un año clave para consolidar la recuperación económica y social de nuestra tierra. ¡Gracias! 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 Gracias.